¿Qué tal amigos? Bueno, también vais a tener cotilleíto, evidentemente no voy a dejar sin cotilleíto. En este caso entraba Marta Riesco en el directo de Telesalseo con Marina y bueno, hablaba un poco sobre el divorcio y bueno, sobre la revista, la portada de Olga Moreno y ha querido hablarle algunas cuestiones. Vamos a reaccionar a sus palabras porque es verdad que ella no habló demasiado ligero porque había salido la portada. Como siempre se suele filtrar la portada la noche antes, pero la portada, como ya dije en el propio short, cuando anuncié, no hice vídeo, hice un short, ya anuncié la portada, dije bueno, en muchas ocasiones se manipula la portada. Me parece que al final ese ya sobraba, ¿no? Ese ya se puede decir, ese ya sobraba porque realmente no está luego en la respuesta. Entonces eso lo cambia todo. Bueno, vamos a ver exactamente qué ha dicho Marta Riesco sobre este asunto en Telesalseo. Voy a poner un poquito más ligerito que si no va a ser el vídeo largo. Pues mira, la verdad que no lo he leído porque no me compró la revista, pero estaba cantado, ¿sabes? Eso es lo que hay, por cierto, un inciso. Hay un tola ahí que es un tola increíble que es el Juanjo este, como se llame. Bueno, el tema de criticar a otros compañeros a mí no me interesa, me lo salto. Debió estar conmigo por temas de sexo, ¿sabes? Como bien decir que soy, no sé. Bueno, pero yo no veo otros canales ni sé de otros... ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha sorprendido o te has enterado por la revista de que Olga y tu expareja han iniciado los trámites de divorcio? Hombre, por la revista no me he enterado. Hombre, es que llevan ahí mucho tiempo. Bueno, por lo visto ha dicho que no se ha comprado la revista, ¿vale? Que se la haya comprado o no o se la hayan comprado ya será otra cosa, pero vamos, que se la ha tenido que leer seguro. Se la hayan comprado o no, en fin. Ah, pues fíjate que yo estaba aquí diciendo que seguramente tú te habrías mosqueado porque tú llevas mucho tiempo, como queriendo que salga de Antonio David ese divorcio, pero ahora... Yo pienso igual, yo pienso igual. Yo creo que le tiene que dar rabia decir, oye, ahora con la gana que yo tenía de que tú te divorciaras para que nos casáramos nosotros o lo que sea, ¿no? O para proponértelo y ahora vas y lo haces cuando ya no estás conmigo, ¿no? Yo creo que sí. Lo que pasa es que, claro, ella, ¿qué te va a decir? Luego, ¿sabes qué pasa, Javi? Y María, que yo hablaría un montón de cosas, pero mi familia no quiere que diga ya nada más porque, ¿sabes? Al final me perjudica que me metan en ese saco. La familia no quiere que diga nada más, pero Marta sigue hablando. Al final habló ahí en el vídeo ese de Europa Press en el cual, bueno, fue a una película, en el fotocall y tal y cual, y ya luego está volviendo a entrar en un canal de YouTube a ser preguntada y está respondiendo. Ella siempre pone el parche antes que la herida, dice, no, es que mi familia, para justificar un poco, pero luego al final te zampa lo que sea, ¿no? Pero, básicamente, os tenéis que preguntar por qué todavía no se ha firmado eso. Yo me pregunto, pero no le encuentro ninguna... ¿Veis que ya está hablando? Ahora está sembrando una duda de por qué, preguntaros por qué no han firmado todavía. Si fuera por una estrategia judicial o lo que fuera, que es lo que siempre se ha hablado, ¿vale? No vamos a tapar el sol con un dedo. Pero si es eso, tú debes de ser leal a lo que tú tuviste con tu pareja, que para colmo no habla de ti. Entonces, si eso te lo contó siendo pareja, tú no puedes ir ahora diciendo cosas íntimas y privadas que te contó mientras que estaba contigo, ¿no? Porque es una estrategia judicial, vamos a esperar, porque nos conviene seguir casados, tal cual. Nosotros ponemos la excusa de que estamos muy liados. Entonces, tú no puedes ahora... Está muy feo, tío, está muy feo. Eso se debe quedar en la privacidad. No lo que está haciendo es tirar una bomba. Está acusando como de, bueno, ¿por qué será que no se divorcian? Algún tegemanes habrá, ¿no? Lo que ha dicho es que no están en desacuerdo en algunas cosas, que por eso lo han llevado a los abogados, pero tampoco ha especificado más. O sea, ha sido bastante blanquito todo. Lo que está muy bien, lo que estaría fenomenal, es que se dijera por qué no están de acuerdo. ¿Cuál es el punto en el que ella no está de acuerdo? Os digo que sorprendería tanto... No tiene que ver con la niña, ¿no? No, a mí no me sorprende. ¿Tú crees que Antonio David hará algún tipo de comentario o no? Pues en su línea, pero mira, hay una cosa que sé que voy a deciros. Estoy... Espera, baja un poquito la música, Joyce. Joyce. Me alegro de que ella esté feliz, porque la verdad es que se la veía que estaba muy mal, y que esté feliz y que haya encontrado el amor, os lo juro que me alegro. Pero creo que... Mal, tan mal a Antonio David, porque Antonio David ha dado la cara por ella 50.000 veces por encima mía, ¿sabes? Incluso de la que es su pareja, de la persona de la que está enamorado, y creo que ahora ella le ha hecho tasca, ¿sabes? Y ha expuesto al final al padre de su hija en el momento en el que las aguas estaban calmadas. ¿Qué ha expuesto? Pero si no ha dicho nada el marido. Lo único que ha dicho que fue él el que quiso terminar con la relación y que se están divorciando. Es lo único que ha hablado de Antonio David. Tengo ahí la revista. O sea, lamentable. No, lo tengo aquí abajo. Aquí, lamentable. O sea, que no sé qué... No sé qué está hablando, sinceramente. En fin. Con lo cual, creo que se ha retratado todo el mundo. Yo, que decía Diego Arabal, que estaba ahí pim pam pim pam con la exclusiva. Aquí sigo dos años después. Marta, Marta. ¿Crees que el tema que... Para todos, para Juanjo, para Diego Arabal. ...que no se ponen de acuerdo es, evidentemente, tiene que ver, aunque intuyo que no lo vas a contar, pero tiene que ver con algo económico. Claro. ¿Para Juanjo la puede estar pidiendo un dinero X, algo relacionado por ahí? No, no, no. Ahora en Logui mejoramos nuestras tarifas. Tema económico, no. Vale, vale. Vale. Otro tema que yo creo que Javi sabe más por dónde van. Vale. Ay, pues no. Bueno, caigo ahora mismo, ya me lo comenta. Otra cosa que me ha hecho mucha gracia, porque a veces se mencionan en Twitter como a la leche, ¿sabes qué? Lo quito Twitter y tal para no entenderme mucho. Pero me hicieron ayer un comentario, como que ponía, mira, la señora, no sé qué, lo de siempre, ¿no? Y venía básicamente en una de sus respuestas que decía que ella, si hace entrevistas, es para no hablar de terceros, ¿no? Que es para hablar de ella. Pero eso desde hace cuánto, exactamente. Ella en esta entrevista, sí que es verdad que... Recuerdo la portada de Soy la salvación de estos niños, y no estaba hablando precisamente de sus hijos. Con lo cual, yo no sé, ¿desde cuándo ella no habla de terceros por dinero? En aquel momento hablaba de terceros porque para ella eran como sus hijos, Rocío Flores y David Flores. Es como si Marta Riesco hace una exclusiva mañana y habla de alguien a quien quiere, para bien, para bien. Entonces yo no lo veo mal. Yo siempre que se hable para bien en una exclusiva y no hables mal de terceras personas, ella no ha dicho que no hable de terceras personas, sino que lo que no quiere es hablar de terceras personas para mal. De Agustín Atien, evidentemente, claro que habló de terceras personas. En esta revista que tengo aquí habló de terceras personas, pero para bien. Lo que no quiere es hablar de terceras personas para mal. Otra cosa es que queramos manipular aquí un poquito la cosa, ¿no? Oye, Marta, pero en esta entrevista sí que es verdad que a mí me gusta que cuando se la ha preguntado por Antonio David por su faceta como padre o por su relación con él no ha querido hablar del tema, y a Rocío ya, o sea, a los que no son sus hijos ni les nombra tampoco. Y a ti tampoco. Pregúntate por qué antes sí y ahora no, qué es lo que ha ocurrido. Es que a ver, si no menciona nada, 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 tampoco, ¿no? Claro, pero algo ha pasado, ¿no? Porque si antes podía mencionar libremente cosas y ahora no puede mencionarlas simplemente, algo ha ocurrido. No es porque ella no quiera hablar. ¿Me entendéis lo que os digo? Sí, de hecho, hablando su brillante. Ah, por cierto, otra cosa que también leí. Evidentemente, lo que yo siempre he dicho, que le encanta la tele, me parece estupendísimo, y además creo que hace muy bien de reconocerlo y me alegra de que en sus palabras ya lo haya reconocido, que si no ha estado en los medios, ha sido simplemente porque han sido por... Pero si esto no es nuevo, si ya el año pasado, el anterior, estuvo de colaboradora en Telecinco y le preguntaron antes de entrar si me gustaría estar. Es un formato que me encanta. Me encanta ir de colaboradora de supervivientes. Si ya lo dijo el año anterior, lanzó la caña, es verdad que no apareció en los dos primeros programas, pero ya en la tercera gala ya estaba contratada. ¿Vale? Entonces, es que esto no es nuevo, es que en ningún momento... Es que no sé en qué momento Marta Riesco confunde de entrar en reality y ser colaboradora de televisión o que le guste la televisión o querer vivir de la televisión, es malo. Pero si es lo mismo que quiere hacer ella. La única diferencia es verdad que una lo hace de colaboradora y hoy ella, Marta Riesco, lo haría como reportera o periodista. Que al final os digo una cosa, va a quedar como colaboradora no por reportera, sino por personaje. Si acaba fichando por zapeando, como dijo Francisco hace poco, o por algún programa de A3 Media, si acaba que ya ella va diciendo que tiene un proyectito por ahí en televisión, si acaba fichada, va a ser como colaboradora por personaje público, por ser la ex de Antonio David. Es así. No va a ser como reportera. Otra cosa es que la veamos haciendo reportajes y entonces me callo. Digo, mira, pues al final está haciendo lo que quiere. Pero yo, si al final acaban zapeando, eso no es hacer de reportera. Será porque es un personaje que gusta mucho como personaje público. ¿Vale? Circunstancias ajenas a ella. O sea, ella ha querido trabajar en la tele, quiere trabajar en la tele y no lo ha hecho por el veto que existe y porque no ha habido ofertas. Pero su idea es esa. Ella no quiere hacer otra cosa, al igual que lo dije en su día, al igual que ella la tía. Que sí, que sí, que puede llevar razón, pero que no hay nada de malo en querer vivir de la televisión, en querer ser colaboradora, en querer entrar en reality. No hay ningún problema. El problema es que al final Marta Riesco quiere hacer lo mismo y no se atreve y está en tierra de nadie porque ha dicho tantas veces que ella nunca la haría, que ella nunca la haría que ahora dice ahora cómo hago yo lo contrario. No le interesaba nada. Es así, no pasa nada. ¿No crees que la revista esta esta semana ha dado la razón en algunas cosas que contaste aquí hace un mes? Absolutamente, en todo. En todo. Lo que pasa es que la gente que le gusta hacerme hate nunca lo va a reconocer, pero ha sido un zasca muy grande porque absolutamente todo lo que ha dicho ella son cosas que ella había dicho yo. Con lo cual, pues nada, ha reconocido su interés por formar parte de la televisión. No es cierto que ella quiere la tranquilidad porque si quisiera la tranquilidad no tiene sentido de que de una entrevista ahora cuando está todo el mundo fuera del foco y está hablando del padre. Ojito, que hace un rato cuando empezamos hace ya rato, rato y esto lo estoy poniendo ligero, que la familia le había dicho que yo por la familia no voy a hablar mucho. No va a hablar mucho, ya lleva aquí ocho minutos. Su hija, cosa que se ha criticado cuando se ha hecho de Antonio David hablar de la madre de su hijo, yo creo que para ambos casos está igual de mal. Bueno, hay una diferencia. Yo pienso que en otras partes, mientras que no haya faltas de respeto, es a lo que nos dedicamos, a lo que se dedican ellos, nosotros a comentarlo, ellos llevan toda la vida también comentando cosas de su vida mientras que haya ciertas líneas. A lo que me refiero es que, por lo que yo sé, jamás Antonio David querría un enfrentamiento ni nada con la madre de su hija. Realmente, porque creo que ya sabe lo que ocurrió en su momento y que eso es algo muy negativo para los niños. Y ahora la persona que ha salido hablando de nuevo del padre de la pequeña es ella. Entonces, creo que ella va siendo ahora también. Pero si no se ha leído la entrevista, que lo único que ha dicho es que se ha divorciado. Pero porque es algo que está vendiendo de ella. Que sí, que pertenece a Antonio David porque se está divorciando de él. Pero ella lo que está contando es que se está divorciando. No le queda más remedio que hacer alusión a la persona con la que te divorcia. Pero realmente no ha dicho mucho más. Le preguntaron que si seguiría junto con él o algo así por el estilo y le dijo que no fue ella la que rompió la relación. Es lo único que ha dicho. Es verdad que es lo único que ha dicho y lo reconozco en el vídeo que hice en su momento. Bueno, somos... Pero Marta, pero de lo único que ha hablado... Ella la senta como un cubo de agua fría, ¿no? La habrá sentado esto, ¿no? Sí. Imagínate. Pero vamos, se lo esperaba, Es que siempre nos... ¿Tú qué? Hombre, por supuesto. Pero a ver, Olga también está en su derecho de hablar, ¿sabes? Ella tiene que esperar el suficiente tiempo para seguir aumentando la exclusiva. Lo dije, yo lo dije. La siguiente será cuando les concedan el divorcio. La siguiente... Bueno, lo siguiente que anunciará, por supuesto, que se van a vivir a Madrid, pero cosas evidentemente de lo que es ella. Pero sí, es que lo estoy diciendo. Vamos a ver, ella cada cierto tiempo está vendiendo exclusiva, lo estamos viendo. Esto no hace falta que venga Marta y lo diga. Que lo próximo que vaya a vender vaya a ser que está en Madrid. Tiene una exclusiva. Que se quieren casar, tienen otra exclusiva. que quiere tener un hijo con él, tienen otra exclusiva. Pero tendrá que hacer todas esas cosas. Tendrá que hacer todas esas cosas para tener esa exclusiva. Si no, no hay exclusiva. Es decir, si lo único que va a vender es que no tengo nada que vender, pero quiero hacer una exclusiva. No, tienes que vender cosas importantes. Entonces, en tal caso de que se muda a Madrid, no sé si eso es una exclusiva. A no ser que haya algo más, me sabe a poco, ¿no? Me sabría a poco. Solamente la mudanza a Madrid me sabría a poco. Pero bueno, en fin. Me hace gracia que diga que es que va a hablar de ella, pero es que ella tiene interés por ser la ex-mujer de Antonio David. Si quieres ganarte un sobresueldo. Pues tú voté la de tiempo, ¿eh? Tú voté la de tiempo. Olga en esta exclusiva no ha hablado de Antonio David como tal, solamente ha hablado de lo que a ella le concierne con él, que es el tema del divorcio, pero de él... Exacto. No ha hablado de su relación con él, es lo que te he dicho antes, ni ha hablado un poco... Ya, independientemente de que yo esté aquí metida, como periodista te digo que la frase de ahora por fin he encontrado alguien que me da mi sitio y que me respeta, evidentemente, cuando dices ahora sí es porque antes... Es lo que estoy diciendo. Si es que no te has leído la revista, tú como periodista sabes perfectamente que los titulares se manipulan. Así que no lo dice. Le han puesto de titular y no lo dice. Mira, dudo muchísimo que hayan puesto ese titular y que Semana no lo tenga. No me refiero que dentro está... ¿Cómo te explico? De hecho, se puede leer la pregunta. Es un entrecomillado. Y Marina, que está ahí, lo sabe, es un entrecomillado. Si no hubiese dicho esa frase esa persona que sale en portada, habría puesto un comunicado y diría yo no he dicho eso, te mando a la revista porque yo no lo he dicho. Evidentemente lo ha dicho. Está claro. No, Marta, Marta, no engañes a la gente. Vamos a ver. Olga Moreno no va a denunciar a Semana porque no le haya gustado el titular. Semana es con la revista con la que ella está colaborando y ganando dinero. ¿Le habrá llamado la atención? Sí, habrá llamado a la revista y habrá dicho que el titular no se ajustaba a lo que ella dijo. Denunciar no va a denunciar. Es que ya van varias personas que dicen esta estupidez. ¿Que la habrá sentado mal? Sí. ¿Que la habrá pedido disculpas seguramente? O habla, habla con Antonio David. Oye, Antonio David, mira la revista que yo no he querido decir eso en torno a ti. Han puesto ahí un ya que lo cambia todo. Entonces, aquí, Marta, si no estás leyendo la revista, no comentes sin saber. Y mira que yo, sin ser periodista, subí un short el día anterior y dije, este es el titular. Ya van varias veces que los titulares no son lo que parecen. Que es un titular a lo mejor que da a entender que carga contra Antonio David, que le da una puya, pero luego, mira, pues dicho y hecho al día siguiente me compré la revista y no era tal cual, como decía. Esta entrevista no tiene ningún interés. Lo ha dicho, pero que el contexto es diferente y que cuando lees la entrevista adentro yo no la interpreto como un zasko a Antonio David. Cuando leo la respuesta adentro, cuando veo el titular en portada. Es que se refiere exclusivamente a Agustín y no hace comparativa. Ahí en el titular da la sensación de que está comparando, como que ahora ya sí y en ningún momento dice ese ya. Es que eso lo cambia todo. Es que han jugado con las palabras. Le han incluido una palabra que parece que está comparando. Ya sí, como diciendo, no como antes. Sí, evidentemente sí. ¿Sabes? A ver, por favor. No, no, no. Te lo estoy diciendo yo que me he dicho también. Ahora yo como periodista os quiero preguntar. ¿A vosotros qué os parece ella que lleve cinco exclusivas o cuatro que lleve ya hablando sobre su ruptura? ¿Qué os parece? A mí me parece. Ella lleva uno también, te digo. A mí me parece bien, pero lo que no me parece bien es que se niegue. O sea, no me parece mal que hagan exclusivas, igual que las hacen todos, pero que no se diga ay, es que Olga nunca habla. Ay, es que Olga cuando se le pregunta no quiere entrar. Te pregunto, ¿Qué habría ocurrido si la persona que sale hablando soy yo? Eso ya lo planteé yo aquí el otro día. Pero porque Marta, el hate que tú tienes no lo tiene por una cosa o por otra, no sé por qué, no lo tiene ella. O sea, al final a ti se te va. Marta, a ver, por si estuviera viendo el vídeo, es que si tú sacas una exclusiva vamos a reaccionar a la exclusiva. Yo no voy a decir ah, ¿para qué sacas una exclusiva? Otra cosa es que hagas lo mismo que Olga Moreno. Si tú sacas una exclusiva y por ejemplo habla de tu nuevo proyecto en televisión, de lo contenta que estás y que has conocido a un chico, ¿por qué tengo que criticarte? Nada. No te iba a criticar nada. Ahora, si la exclusiva que vas a hacer es para hablar mal de alguien, evidentemente, pues seguramente alguna crítica te caiga. No por mi parte, te digo en general. Entonces, si haces lo mismo que Olga, seguramente no te vaya a caer, no te vaya a caer nada. Ganarás tu dinerito, al final estás vendiendo tu vida sin dañar a terceros, no hay problema, sin dañar a terceros. Si dañas a terceros, pues ahí está el cotilleo, la polémica, ¿no? Bueno, mi gente, no quiero hacer el vídeo más largo, me gustaría que dejaseis vuestro comentario, como habéis visto esta... Bueno, veis el resto entre el salseo, ¿vale? Que ya demasiado le he quitado. Que bueno, ¿qué pensáis? ¿Qué opináis de Marta Riesco? ¿Creéis que ha estado bien? Empezó diciendo que según la familia y tal no quería que entrar era mucho en el lío y al final me cago en la mar. Si el vídeo todavía le quedan siete o ocho minutos para terminar. Bueno, lo dicho, nos vemos en comentarios. Un saludo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!